Si algún día me ves caer Nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Aunque tengo en los bolsillos Que te juro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo Me vas a extrañar Si te dicen que vivo mal Te lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz Que me voy a sobrevivir Aunque escates de la herida Y te burles de mi vida Cuando desde mis cenizas Me ves volar Porque amar es algo celestial Que tú no tienes alas Porque amar es algo celestial Que tú no tienes alas Se ama con la vida sin miedo y sin medida Se ama con la virtud Y sin complejo Se ama hasta con rabia Como si fuera un canal Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial Se ama sin Suzanne Se ama con la virtud Se ama con la virtud Se ama con la Betsa Así que tuve que.'" Te prometo que voy a salver Arriesgates de la herida Que te burles de mi vida No llores de mis cenizas Me verás volar Voy a amar el salvo celestial Que tú lo que les amas Porque amar es algo celestial Que tú lo que les amas Se ama tu vida sin miedo y sin medida Se ama el cielo abierto En el piso encontremos Se ama hasta encontrarme a tu voz Y puedo darme a sus manos Y te besamos porque el amor es el astral ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!